hoy jugaremos insight un juego la verdad muy crudo jugué como la demo porque son de paga y obviamente no me lo termine porque no le pagó es un juego de consola de ios no sé si estará en android pueden chequearlo por ahí pero todo lo que ves en el juego es un tanto crudo para adultos porque se trata como el comienzo de la historia de un niño que va por el bosque huyendo de algo ocultándose tratando de encontrar la verdad la verdad de que buscar a quienes porque las personas adultas son frías en ese mundo oscuro insight así comienza te lanza de la nada sin ítems sin interfaz muy limpios parece una cinemática completa el juego son de aquellos juegos que son de scroll lateral inspirada mucho en otro juego llamado limbo son simples con ciertos puzzles y cierta información que te brinda de a poco el juego la historia o el final siempre son como a libre interpretación de las personas porque es un final abierto jueguenlo por lo menos tener una oportunidad a la demo a la demo le va a dar una buena hora media hora de entretenimiento con dos o tres puzzles muy gratificantes incluso hay escenas donde le sacas la cola a un cerdito las formas en las que muere o lo atrapan a nuestro personaje son muy crudas muy como que quisieran asesinarlo y es complicado hablar de aquellos temas así que espero que con calma se vayan dando cuenta que hay juegos que que tratan de transmitir un mensaje tratan de decirnos algo o tratan de escribir una historia cruda juegos oscuros que tratan la muerte de cierta forma muy muy vívida incluso cuando nuestro personaje muere te sientes mal porque muere de manera muy realista y es realista no hablo de mucha sangre o de mucho gore sino que hablo de una manera de retorcerse de la crueldad de los enemigos es increíble la verdad hablamos del control también la forma de controlarlo te dan también tres tipos de opciones la más básica son con joystick pero lo bueno es que no se ve o sea el videojuego tiene una interfaz tan limpia que no te aparece nada en la pantalla vos tenés que ir averiguando lo por tu propia cuenta si quieres saber cuánto tiene de salud si quieres saber a dónde ir tienes que aprenderlo tú mismo espero que con calma podamos hablar de temas así de delicados y de juegos mejor que este o otros que me puedas recomendar nos mantendremos en contacto cuídense y hasta el próximo vídeo